Música Y me encanta estar con Griselda, mi amiga de Córdoba. Estábamos hablando recién que vas a ir a Expo Hobby Córdoba, por supuesto. Sí, vamos a estar ahí todos los días haciendo demostraciones, va a haber talleres, van a conocer y poder probar todos los productos de Acrilex, así que los esperamos a todos ahí. Me encanta, todos los productos de Acrilex, estas clases que son maravillosas, esta les va a encantar. Van a tener un montón de preguntas, es re fácil. Sí, lo puede usar cualquiera y aparte lo podemos trabajar en nuestra casa tranquilamente. Mirá qué lindo, es una imitación mayólica, es una inspiración sobre una base de madera y sobre azul. Cerámicas, claro. Cerámicas. Exactamente. Lo que vamos a aplicar son las Vitro 150, que la podemos aplicar con cualquier pincel, sobre cualquier superficie que sea rígida y después la vamos a llevar al horno y va a salir lista para que puedan escoger. Esto es para el horno de cocina, eh? Preguntan, ustedes usan las Vitro 150 y después el objeto va al horno de cocina a 150 grados. Va a 150 grados, primero vamos a dejar secar 24 horas la pintura después de que la aplicamos, va a 150 grados y después de eso dejamos secar adentro del horno y sacamos la pieza fría. Y ahí sacan la pieza fría, así que realmente es espectacular todo y cómo lo va a aplicar, porque bueno, pueden hacerse azulejos, una bandeja, un cuadro. Sí, aparte también cosas con volumen, podemos hacer tazas, podemos hacer azucareras, otras cosas también. Me encanta, eh Griselda, así que no podemos esperar. Recuerden, Facebook es Acrylex Argentina. Ahí entran y tienen toda la información de Acrylex, las exposiciones y demás. ¿Vamos al paso a paso? Sí. Vamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con nuestro diseño, que la medida tiene que ser de 30 por 30, lo que vamos a hacer es dividirlo en cuatro partes, primero por una mitad, siempre pasando por el medio del diseño. Y lo que vamos a hacer es que cada una de estas partes represente a una de las cerámicas. Lo podemos dar vuelta de un lado y del otro y después de marcarlo apoyamos y dividimos. Luego de que tenemos ya una de las partes, lo que vamos a pasar a hacer es, sobre el cerámico, vamos a ubicar un papel carbónico, que puede ser de cualquier color que tengamos. Yo preferentemente uso negro, que me parece que se va a marcar mucho más. Voy a encintar para que no se mueva y una de las partes, como tiene que ser lo que va a marcar el centro, voy a tratar de que se vea bien a donde lo pongo. Pongo así y marco a este lado. Después, con una fibra que sea de un color diferente a la impresión, lo que vamos a hacer es ir marcando el diseño para que se transfiera a la cerámica. Luego de que transferimos el diseño, lo que vamos a hacer es mezclar tinta loza, que es pintura para pizarra, y el vitro 150 en un aplicador. Vamos a poner más vitro 150 que tinta loza. Luego, lo que vamos a hacer es ir delineando nuestro trabajo por parte. Lo que vamos a tratar es de seguir el diseño y el patrón que nosotros hicimos, que sea una guía, pero que no condicione por ahí si es necesario agregar alguna línea o algo, lo podemos hacer. Bueno, lo que le vamos a presentar es el vitro 150. El vitro 150 es una pintura que es al agua. Lo que vamos a tratar de hacer es, en cada partecita del diseño, vamos a ir completando con diferentes colores a nuestro gusto. Esta pintura, lo bueno que tiene es que la podemos aplicar sobre superficies rígidas o también, digamos, en tazas de cerámica, en productos hechos en vidrio. Todos los productos tienen que ser aptos para poder ser llevados al horno. Esta pintura tiene que secar 24 horas y luego de ese secado la vamos a poner adentro del horno a 150 grados. No vamos a precalentar el horno, sino que lo que vamos a hacer es poner la pieza y prender el horno. Siempre tiene que estar a la misma temperatura y tiene que estar ahí adentro por 30 minutos. Luego apagamos el horno, dejamos enfriar la pieza adentro de él y lo sacamos y ya está lista para usar. Es apto para lavarlo, pero no es apto para lavavajillas. La pintura no se sale y podemos pintar lo que querramos, digamos, sobre cualquier superficie. Bueno, todas las pinturas vitro se pueden mezclar entre sí y podemos generar nuevos colores, nuevos efectos. Digamos, la pintura lo que tiene es que es una pintura transparente. Entonces nosotros podemos aplicar un color como el que estoy haciendo acá yo y aplicar otro encima y de esta manera generamos otras mezclas o veladuras. Luego de que terminamos de pintar las cuatro cerámicas, lo que vamos a hacer es posicionarlas sobre un bastidor de 40 por 40 centímetros y lo que vamos a hacer es todo el borde a trabajarlo con listones. Estos listones nos van a servir de contenedor del diseño. Vamos a tener dos de 40 centímetros, que son los del costado, y dos de 30, que son el tamaño de la cerámica. Después lo que vamos a hacer es aplicar cola de madera para pegar todos los listones. Bueno, después de que pegamos todos los listones a la base de madera, lo que vamos a aplicar es el acrílico artesanato que lo vamos a aplicar con rodillo. Vamos a poner un poquito de pintura en el rodillo y vamos a estirar. El rodillo tiene que estar totalmente con tinta, porque si no nos va a dejar huella. Y aplicamos. Luego que ya se seca el borde del cuadrito, lo que vamos a aplicar es la cola de madera sobre la parte de atrás de los cerámicos y vamos a ir armando el cuadro. Siempre recordemos que las cerámicas anteriormente las debemos haber dejado secar 24 horas y después de eso las llevamos al horno a 150 grados por 30 minutos. Después de eso sacamos las piezas, las dejamos enfriar en el mismo horno y las aplicamos. Me encantó todo el paso a paso. Ya saben, Facebook, Acrylex Argentina, Griselda, pueden entrar. Vitro 150. Los colores son muy lindos. Sí, aparte son combinables entre sí y a su vez también los pueden hacer más claros, así que pueden combinar los colores como quieran. Me encanta. Bueno, esta combinación te quedó preciosa. También me gustó cuando pegaste a la madera con la cola madera. Sí, la cola de madera pega muy instantáneamente y lo que permite es que podamos sujetarlo tranquilamente a la superficie y no se va a salir. Y bueno, por supuesto, este y otros trabajos más vas a llevar a Expo Hobby Córdoba, 14, 15 y 16 de julio. Recuerden, ahí en el Sheraton. En el Sheraton, sí. Van a dar demos. Demostraciones, vamos a tener talleres, van a poder probar los productos y también van a haber objetos terminados. Muy bien, y así pueden entrar a Facebook de Acrilex Argentina para que ustedes se enteren de todo lo que va a venir y los paso a paso. Así que gracias. Cualquier cosa también es bueno destacar que si ustedes necesitan saber en la región en donde viven, a dónde conseguir este producto, ustedes nos escriben por inbox y nosotros les decimos en qué lugar o qué región pueden comprarlo. Muy bien, ¿eh? Vieron cuando a ustedes yo les pongo al lado en el Facebook, les respondo y pongo el nombre, bueno, que se pone en azul, ahí entran y está la página directamente. Gracias, Griselda. No, por favor, muchas gracias. Un placer, me encantó el trabajo. Hermosa. Bueno, gracias. Y un placer estar con Selva de Requetelitas. Como todos, al Mandala. Hoy Mandala, hoy se dedicanos a Mandala. Me encanta que hayas hecho Requetelitas de Mandala. ¿Te gusta? Sí, nos pedían mucho. Incluso tenemos figuritas que hoy no las trajimos, hoy trajimos las grandes. ¿Cómo va? ¿Cómo va Requetelitas? Muy bien, re que te contentas como siempre. Como siempre. Sí, sí, sí. Porque además, bueno, yo veo que ellas todo el tiempo suben al Facebook, pueden entrar. Sí. La gente por ahí se pregunta, ¿de qué son las Requetelitas? Las Requetelitas son como una tela papel, que no se rompe, no se arruga. Y ya que nombrás el Facebook, lo que quiero decir, cuando nos preguntan dónde las pueden conseguir, los puntos de venta. Hay un álbum que se llama Puntos de Venta, ahí se fijan. En el Facebook. Y ahí encuentran los lugares más cercanos que tengan. Claro, porque las chicas de todo el país quieren usarlas. En este caso, contame, me encanta, sobre madera. Esto es sobre madera, sobre el mueble de Bruni, que ya te voy a mostrar, espectacular. Sí, lo agradecemos a Bruni. Y este, agradecemos a Bruni, sí. Y bueno, nada, aprovechando los cajones, seguimos la línea de los cajones para crear como un azulejito, una onda hindú buscamos dar. Quedó divina, me encantó, las cajoneras están de moda. Sí. Así que agradecemos a Bruni Maderas y vamos al paso a paso. Vamos. Vamos a comenzar esta vez por el color lila. A mí me gustó comenzar por acá y vamos a ponerle un esténcil. El esténcil voy a usar dos colores y dos colores integrados, ¿sí? Vamos a poner un poco de verde. Fíjense que no estoy poniendo por todos los lugares, ¿sí? En algunos dejo libre. Y ahora venimos con un poco de turquesa. El turquesa lo vamos a poner en zonas libres y nos vamos a venir un poco arriba del verde para que nos vaya formando un tercer color. Vamos a pasar ahora a la parte de enfrente, así no encimamos, y vuelvo a ubicar mi esténcil. Ahí. Y vuelvo a pasar. Sin cambiar de esponjita ni nada, vuelvo a pasar. Vengo otra vez con un poco de verde. Empiezo con mi color más claro para que no me ensucie, para que no se me contamine. Ahí, en algunos sectores. Y ahora, con un poco de turquesa otra vez. Listo. Tenemos el recuadro hecho. Una vez que tenemos todo esto seco, vamos a venir poniendo el esténcil a continuación del que habíamos hecho, también, pero ahora vamos a venir con dorado. Como tercer paso, lo que hice fue poner una gotita de acrílico violeta en mi paleta, y ahora la voy a aguar. Quiero un acrílico bien, bien suave, porque no es para cubrir nada, sino para acompañar el diseño que yo hice de base. Entonces, fíjense que ahí me está resaltando mi guarda. No cambia el color de base. Aprovecho eso y es algo que lo podemos hacer enseguida. Miren, acá venimos así. Si no tienen buen pulso, no se preocupen, porque como está el esténcil, tampoco es necesario que quede súper, súper perfecto. Bueno, chicas, y ahora vamos a poner el mandala. Yo traje un poquito adelantado ya, pero vamos a recortar. Esta vez, vamos a recortar con tijera. Y algo que me parece importante para que tengan en cuenta es que cuando vayan a recortar, sobre todo las partes redondas, lo que vamos a hacer es girar la lámina y dejar la tijera quieta. De esta manera, el corte nos va a quedar mucho mejor terminado. Ahí va. Ahora vamos a pegar el mandalita y como les decía antes, no hace falta que sea demasiado preciso, porque con este pegamento no nos va a quedar aureola. Entonces, vengo, paso, bien, sí, que haya bien pegamento abajo. Vamos a ubicarlo ahí y vamos a pincelar a modo de barniz y pasamos a todo. Ahí está. Vamos a aprovechar y vamos a pasar a toda la pieza. Así ya nos queda toda protegida para seguir con otros pasos. Bueno, en este paso lo que vamos a hacer es poner adhesivo multipropósito donde queremos resaltar los brillos. Yo acá adelanté un poco. Voy a poner, miren, para que vean, un poquito. Lo que tenemos que hacer es dejar secar muy bien. ¿Sí? Yo acá adelanté un poco porque esto tiene que estar bien bien seco para poder aplicar nuestro papel foil. Entonces, en este sector les muestro. Aplicamos y levantamos. Ahí es donde nos va a resaltar algún brillito más. Yo elegí esta parte, ustedes eligen la que más les guste. Fíjense que es un dorado un poco más intenso y lo que quería resaltar en este paso es que si ustedes barnizan bien las requetelitas, podemos aplicar brillos, podemos aplicar foil, podemos aplicar dimensional como ya hemos aplicado en otros casos. Y acá vamos a aplicar unos brillitos, vamos a aplicar en las esquinas. Acá hicimos el mismo trabajo, pero lo hicimos con naranja, con rojo, también aplicando los brillos. Y lo que les quería mostrar son los cajones de madereras Bruni. Miren qué grandes, qué profundos, qué espesor que tienen, resisten muchísimo. Como verán, si bien es chico el mueble, que ocupa pocos lugares, pero muy profundos, muy cómodos. Así que gracias, madereras Bruni. Y me encanta estar con Mónica de Amores, que estábamos a trabajar con, pero aparte, un beso a Roberto también que está por ahí y la verdad que divino. Te traigo una técnica novedosa. Muy bien, para toda la gente que nos pide cosas nuevas, cosas nuevas. Miren qué lindo. Miren que probar siempre saca cosas nuevas. Muy lindo. Así que tenemos las arenas de colores, pintar con arenas de colores. Es divino. Es divino, podés hacer de todo. De todo. Esta es una técnica milenaria, porque en Europa la trabajan mucho. Ellos trabajan con las arenas de las playas. Nosotros acá tuvimos que sacar nuestras propias arenas. Claro. Así que estuvimos, bueno, investigando un poco la técnica, ¿no? Para que salgan perfectas. Que acá estamos viendo. Sí, 20 colores. 20 colores. Sacamos 20 colores. Tiene arenas de colores, se llama, que va a estar en las artísticas, por supuesto. Sí, ya, con todo. Con todo y... Vienen en los envases, como vemos acá. Sí. Que lo trabajamos directamente del envase a la lámina. Yo ya les voy a, en el paso a paso ya les muestro todo. Esto viene con un pico especial también que hicimos nosotros para trabajarlo en la lámina. Para trabajar. Todos los colores tienen envases más pequeños, envases más grandes. Lo que quieras. Y las bolsitas que también es para recargar el envase. Ah, muy bien. Que son más económicas para recargar el envase. Y las láminas. Las láminas, miren qué lindo, ¿eh? Las láminas que se trabajan en las láminas. Claro, ahora van a ver la técnica, porque estábamos todos acá, guau, qué novedad. Arenas de colores. Pero no sabíamos cómo se aplicaba. Claro, las láminas están precortadas. O sea que vos levantás el corte y le agregás la arena. Y lo que veo es que, bueno, tenemos mandalas, se aplica sobre vidrio. Claro, porque te cuento, Hermi. Las láminas se trabajan de dos formas. Vos podés trabajar toda la lámina en su totalidad con el fondo. Que por ejemplo los cuadros, ¿viste? Que están hechos todos con el fondo también. Y si no, podés recortar y aplicar sobre vidrio, metal, plástico. Se corta con tijeras, se pega con adhesivo vinílico, así que es súper fácil. Súper fácil, ¿eh? Miren, tienen todo. Propart, les voy a dar los datos, porque seguramente van a querer, hay seminarios de capacitación. Seminarios, sí, ya empezamos en julio. En julio, ahí pueden realmente llamar, llamen 47612362 o info.propart.com.ar o Facebook Propart o Instagram Propart Oficial. Exacto. Ahí tienen toda la información. Ahora vamos a ver a Mónica. El paso a paso. Con el paso a paso. Vamos a dilucidar esta incógnita. Está buenísimo. Me encanta. Re lindo. Muy artístico. Bueno, chicas, vamos a empezar. Vamos a comenzar a trabajar con las arenas. Yo primero, lo que tengo que ver bien son los colores con los que vamos a trabajar. Yo acá separé varios colores para que ustedes vean bien. Bueno, cuanto más colores le pongamos, más lindo va a ser todo nuestro trabajo. Primero, entonces, ver bien los colores con los que queremos pintar. Después, siempre nos conviene comenzar con los colores oscuros. Yo voy a comenzar con el color negro. Vamos a hacer, primero, vamos a levantar con trincheta o cúter los ojitos. Primero, entonces, conviene. Acuérdense, colores oscuros y las partes más pequeñas, los cortes más pequeños. Entonces, primero comienzo con los ojitos y voy a comenzar a levantar ya el pelo de la gailla, que lo voy a hacer también en color oscuro. Acá me ayudo con la pinzita para que no se me levante el corte. La lámina, acuerden que está toda precortada. Entonces, tenemos que ir levantando despacito todos los cortes que nosotros queremos ya ponerle el color. Acá también voy a levantar la parte del rodete de la gailla. Ahí está. Y ahora comenzamos. Este es el piquito que yo les decía antes, que es un piquito que es especial para las arenas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a comenzar. Entonces, con los ojitos. Acá el secreto de esto simplemente es apretar, presionar. Ahí vamos. Y ahora vamos a seguir con el pelito de la gailla. Aconsejamos siempre los colores oscuros porque puede manchar un poquito, ensuciar un poquito el color claro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar una bandejita y vamos a colocar nuestras arenas en la bandejita y vamos a barrer. Entonces ahí barremos bien todo y ahí ya nos queda. Nos queda el cabello, el pelito de la gailla ya todo pintado. Ahora vamos a empezar con el kimono que lo vamos a hacer en color rojo. Vamos a comenzar. Primero dijimos por lo más chiquito, entonces comenzamos por la boquita. Vamos sacando y vamos despegando despacito el kimono. Vamos a levantar. Siempre acuérdense que todo se va despegando. Entonces, despacito hay que ir levantando corte por corte. Lo que ustedes ven acá negro, esto va a desaparecer porque no tienen bordes. Esto simplemente, la única diferencia entre corte y corte es el color. Bueno, ahora entonces vamos a retirar otra vez con la pinceleta y les voy a enseñar ahora cómo vamos a recuperar todas las arenas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar el envase de las arenas, vamos a colocar el embudo que tiene un piquito especial y vamos a recuperar todas, todas las arenas. Bueno, ahora les voy a mostrar, cuando ya terminamos toda la imagen, vamos a hacer el fondo. Entonces el fondo lo primero que tenemos que hacer es levantar despacito, no todo junto. Entonces vamos a trabajar acá con dos colores, para que ustedes vean cómo queda, que también pueden mezclar los colores. Estamos trabajando con el verde, verde manzana de Propar. Vamos a colocar. ¡Gracias! 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 Me encantó. Bueno, te gustó. Viste que es fácil, rápido, súper lindo. Aparte, Herminia, esto también para los chicos, porque esto no es tóxico. Pero sí, sí, me encanta. Tenemos kit para chicos. Me encanta. Así que, bueno, genial. Genial las arenas de colores de Propar. Recuerden, ¿cuándo es el seminario? El 8 y el 15 de julio, por la tarde, es sábado. Así que ya que empiecen ya a notarse, porque son cupos limitados, porque queremos enseñar bien la técnica. Muy bien, ¿eh? Y después, como siempre, Propar, que se propaga por todos lados. A todos lados, a todo el interior, que vos te ven mucho en el interior. Así que, bueno, a todos. Los invitamos a que conozcas y a que pinten con arenas de colores. Me encantó. Arenas de colores. Era una novedad, la vieron en manos. Gracias. Gracias a vos. Tejanú Artística Encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas Acrílicos Folk Art y Enamels Pinturas Gato Preto Tejanú Avenida Santa Fe 1264 Martínez Expo Hobby viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración Shows en vivo Demostraciones gratuitas Hágalos y llévelos Todo en un mismo lugar Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar Si te gusta el arte y las manualidades, no te la podés perder Para más información ingresá en www.expohobby.net Si tenés un comercio o querés abrir uno El Tigre Todo Fibro es el mayorista integral de productos en Fibro Fácil Envíos a todo el país La mayor seriedad y trayectoria nos avalan Ahora podés comprar por mayor desde nuestra plataforma online en nuestra página www.todofibro.com.ar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!